Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Bueno, ya hace más de un mes que grabamos el vídeo de por qué el Bitcoin va a subir mucho y tú no lo vas a coger. Y de momento, pues está subiendo mucho y pensamos y seguimos pensando que tú y la mayor parte de la gente no lo va a coger. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente, nosotros incluidos, tenemos un cacao en la cabeza que no es normal. Tenemos tantas cosas pensando, queremos nadar y guardar la ropa y eso no se puede. En la vida hay que tomar decisiones. Estamos grabando el vídeo en qué momento. Esto es un momento muy simpático, donde en el juego World World Bot 2020, que simula una guerra mundial virtual, España ha conquistado el mundo. Y como somos españoles, estamos encantados. Así que, aunque sea spa de payos, da igual. Porque los memes han merecido la pena. O sea, que yo, dejaremos el link. Aquí tenemos todo tipo de memes, fijaos, España en el resto del mundo, todas las comunidades, todos los países donde no se... Todo lo que toca la luz es España. O sea, que es súper divertido. Y que solo sea para estos memes, por lo menos, nos hace unas risas. Pero volvamos a lo interesante. Grabamos ese vídeo. Hemos hecho un seguimiento desde entonces. Esta noche, que en el momento de grabar el vídeo es el sábado 22, ha superado los 10.000 con bastante fuerza. Ya están 10.700. Hace unos días grabamos un vídeo con un breve parón. Efectivamente, aquí tenemos esta vela roja, que no es pequeñita, es simplemente de parada, para seguir subiendo. Superado los 10.000, pues ahora va a la zona de los 12.000. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un montón de comentarios de gente del foro de Telegram de Valdeán de Mágico, que es bastante divertido y aporta valor. Y bueno, por eso nos hemos animado. Hay un montón de gráficos que nos van a explicar hacia dónde va el precio. A ver, tampoco hay que ser demasiado avispado. O sea, mientras siga por encima de esta línea de tendencia, que pintamos ya hace unas cuantas semanas. Vamos a ajustarlo un poquito. ¿Vale? O de esta otra línea de tendencia, que ya tiene mucho tiempo. O sea, el precio seguirá subiendo. Entonces, simplemente es continuidad de lo que ya hemos visto. O sea, en los foros nos preguntan. ¿Caerá? ¿Corregirá? ¿Tienes un stop? ¿No tienes un stop? ¿Qué piensas? Vamos a ver. Tenemos que haceros el planteamiento desde nuestro propio interior. Que es que tenemos un cacao estupendo. ¿Qué significa? Que queremos ganar pasta. Queremos ser ricos, pero sin arriesgarnos. Entonces, tienes que ver exactamente en qué posición estás en la vida. ¿Eres rico o eres pobre? 99% es pobre. Con lo cual, no puede no arriesgar. Es decir, tienes un problema. El rico arriesga y no le pasa nada. El pobre no puede no arriesgar. ¿Por qué? Porque al final, el resultado final de esta película es que estás jodido, lo mires como lo mires. Entonces, todo lo que te han enseñado es para seguir estando jodido. Es muy triste, pero es así. Entonces, tú no quieres arriesgar porque te da miedo. Pero claro, cada vez te pagan menos en el trabajo. Cada vez es más fácil que te echen. Cada vez la comida es más cara. Todo a tu alrededor está en contra tuya. Entonces, tú te has portado excepcionalmente bien con el sistema. Y el sistema te está puteando. Entonces, A, te lias a matar gente, a ir a tener la cárcel y a vivir, que son dos días. B, intentas hacer algo. Entonces, ¿qué haces con las criptos? ¿Bajará el 5500? Yo creo que no. Pero a mí me da exactamente igual. Yo tengo un modelo de inversión. Que es mantener mientras siga por encima de la tendencia alcista y mantener por encima de la media de 200 sesiones. Semanal. Que está muy lejos, sí. ¿Vale? Pero ese es mi modelo de largo plazo. Entonces, ¿qué detectas en el Telegram y en los comentarios de los vídeos? Que hay un cabreo y un fastidio generalizado de a ver si baja y compro. Pues porque eres un cagao de mierda, cobardica. De los que vi a una tía que le gustaba y no fue capaz de irse y decirle, oye, ¿quieres bailar conmigo? ¿Qué esperas? ¿Que el resto de la vida se te resuelva? No, yo no soy capaz de ir a buscar lo que quiero, pero voy a ver si se baja el Bitcoin a 5000 y lo vuelvo a comprar. Claro, va a bajar para ti. Listo. A ver, hay una cosa muy dura en la vida. Uno es pobre porque no ha hecho nada por ser rico y porque desgraciadamente todo lo que viene atrás de su familia ha conducido a pobreza. O sea que genéticamente encima no tienes ningún tipo de disposición. Ni biológica ni culturalmente. Porque si naces en una familia rica, venida menos, al menos culturalmente, tienen una serie de valores que te van a incitar a hacer cosas. Entonces, te tienes que pensar que tienes que arriesgar. O sea, ya está. Nadie te va a avisar y te va a decir, oye, que el Bitcoin dentro de 20 años va a valer un millón de dólares. Es el momento de comprar. Gracias, millo del futuro. Eso no existe. Te toca tomar decisiones. Antes el sistema tomaba decisiones por todos y más o menos íbamos bien. Ahora ya eso no pasa. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene que tomar decisiones? Tú no tienes más remedio. Y si te confundes la cagas y si tú decides ahorrar en una divisa y que se devalúa y luego no valen dinero, pues te puedes encontrar que cobras tu pensión en pesos argentinos, en bolívar venezolano y no tienes para comer. Es que nadie me enseñó. Bueno, mala suerte. Es muy triste, pero es así. O sea, te mueres porque no tienes dinero. Ese es el problema. Entonces, vamos a un mundo en donde, como no tengas claro en qué dinero vas a guardar tus ahorros, pues igual te mueres de hambre cuando tengas 70 años. A ver, que todas las películas nos han ido contando ese final apocalíptico, que no me lo estoy inventando yo. Entonces, esto sigue subiendo. ¿Y ahora qué haces? ¿Te quejas? ¿Escribes a la tele? Oigan, el Bitcoin, que sí, que va a subir. ¿Puedo bajar un poco para ver si lo compro yo a 5.000 y que luego siga subiendo? Entonces, podemos actuar ahora en los hechos de ahora. Y lo cierto es que está subiendo y ya está. ¿Quieres comprar? ¿Compra? Claro, perfecto. Si no hay más. Ahora llega sobre... No, es que va a llegar a la zona de sobrecompra en el 90 al RSI para corregir a 8.000. ¿Y ahora qué? Si da igual lo que hagas, no vas a hacer nada. Da igual lo que hagas, no vas a hacer nada. Porque tienes mieditis. Caguitis. Porque tienes que preguntar a tu pareja, oye, ¿qué hacemos? ¿Compro o no compro? No sé, tú sabrás. Claro, estás ahí acojonado porque dices, oye, si me sale bien nadie me lo va a agradecer. Y si me sale mal, pues me van a echar la bronca. Amigo, bienvenido al mundo de que hagas lo que hagas, la has casado, seguro. El rico tiene un 5 o un 10% de dinero que destina a hacer cosas raras. Y si lo pierdes no pasa nada, y si ganas se forra. Tú tienes que hacer ese 100% en cosas. Porque no tienes más remedio. Porque cuando tengas 50 o 60 años llegarán del trabajo y te echarán. ¿Por qué? Porque no vales. No, yo si valgo. Mentira, biológicamente ya no vales. Estás hecho una castaña. Prefieren contratar a 2 de 25 que a 1 de 50. Te cuenten lo que te cuenten. Hay dos mensajes. Uno el que tú te crees y otro en la realidad. Y la realidad es que o te buscas la vida o estás muerto. Nadie te va a avisar de que el Bitcoin va a llegar a los 20.000 o al millón. Y nadie te va a avisar de nada. Te vas a hacer tú el que lo tiene que hacer. Esto tendrá sus movimientos, sus subidas, sus bajadas. Sus correcciones. Todo lo que queráis. Pero los... Quien está detrás tiene su hoja de ruta. Y fijaos los movimientos diarios que tiene. Esto es un gráfico fantástico. De subida y bajada de toda la vida. O sea, rompe el triángulo, pega en su primer movimiento, corrige. Entonces, de este movimiento que son 4.000 a 9.000, 5.000 puntos. 5.000 puntos por encima del 7.000, 8.000, nos vamos a los 13.000. Perfecto. Pues a los 13.000. ¿Vale? Eso es así. Y esta podría ser la nueva directriz en gráfico diario. Es decir, contar los movimientos del Bitcoin es relativamente sencillo. Ahora, ¿y tú qué haces? No, pues yo voy a esperar. Este tiene este triángulo, tiene un primer movimiento. Ahora que hago un segundo, después del segundo a corregir, a bajar al 8.000 y compro. ¿Vale? ¿Y si no? ¿Cuál es tu plan? No, yo tengo mis 10.000 euros de ahorros en el banco y ahí, guardaditos. Pues nada, enhorabuena. Simplemente, luego, afortunadamente el cerebro olvida las cosas. Pero cuando dentro de 20 años tengas 70 y pico, o dentro de 30 años tengas 70 y pico, dentro de 50 años tengas 70 y pico, o ni siquiera, o tengas 60 y digan, bueno, este es el momento de su extinción. Llamarán terminación o algo así. ¿Tiene usted dinero para pagar? ¿Seguir viviendo? No. Bueno, mala suerte. No, es que mire, yo soy muy conservador en la vida, entonces arriesgarme, pues nunca ha sido lo mío. Bueno, claro, evidentemente la enciclopedia está llena de gente no arriesgada que consensúa las decisiones con el resto y que se deja guiar por la televisión y los medios a la hora de tomar decisiones. Entonces, en ese momento tendría que haber un pasillo en el que tú salieras allí a tu terminación y dijera gente al lado, decir, eres un imbécil, no tienes ni puta idea, te mereces lo que tienes, etcétera, etcétera. Es decir, al final aprendemos a base de hostias y más los latinos, que tenemos excesivo concepto bueno de nosotros mismos. Yo sé de cuatro cosas y cada vez que aprendo más me doy cuenta de que las cuatro cosas que sé, sé relativamente poco. Pero en esta sí, en esta más o menos lo tengo claro y evidentemente ha habido una época de corrección, ahora que es todo lo anterior, fijaos todo esto. Ahora ha habido una época de suelo, que es todo lo de principios de año, y ahora está habiendo una época de subida bastante más fuerte de la que yo pensaba. Pero también es lógico, porque cada vez más gente sabe del Bitcoin y no tiene ningún tipo de problema a la hora de invertir algo. Un señor que tiene un millón de dólares, ¿pensáis que si se gasta 50.000 en Bitcoin le pasa algo? Es que son 50.000, claro, pero 50.000 para ti, que tienes 50.000 es un montón, 50.000 para él, que tiene un millón es el 5%. Entonces, pensemos en grande, open your mind. No, olvidaos de la adopción del Bitcoin, de que la gente lo entienda, que eso no es necesario. Es más, cuanta menos gente lo entienda, mejor. O sea, lo que yo hago de criptomonedas, ¿qué? ¿lo tiene que entender gente? Pues evidentemente hay 30.000 suscritos al canal, pues cada vez lo va entendiendo más gente. Pero no es necesario que la gente lo entienda, las cosas se harán independientemente de que lo entiendas tú o no. Y el precio del Bitcoin, en dólares o en euros o en lo que sea, será el que la gente quiere que sea. Y la gente es la demanda de dinero. Y a lo mejor, con que una persona quiera tener un millón de Bitcoins ya es suficiente para que suba un 500%. O sea, centraos en qué queréis en la vida, que solo tenéis una. Y pensad en el mañana o en el hoy. Es decir, dentro de, tengo 40 años, cuando tenga 65 y me jubile, dentro de 20, 25 años, ¿en qué quiero tener mi dinero? Pues igual no tienes una pensión del Estado, que te llegan 300 euros. Y oye, es que yo he trabajado mucho y me merezco más. Ya, pero es lo que hay. Entonces, estamos en una época en donde las decisiones las tienes que tomar tú. Y si te confundes, está muerto. Aquí esto sigue subiendo. Hay muchos que han dicho, no, a corregir, voy a recomendar que ahora que rompe, que va a seguir subiendo, tiene que corregir por la Honda 348 o el ADX o el RSI o el Mac que cruza o el Lucero del Arloa o llega fulanito, cómo va a afectar fulanito, a no sé qué. Estáis absolutamente saturados de información. ¿Qué más da como afecte? Mira el puñetero gráfico y ve lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué sube? Pues ya está. No te compliques la vida. O tú vas al mar y te sube la marea y dices, no, es que por hora debería de subir menos que de lo que estás subiendo. Hombre, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Hay también otro ejemplo de cuando vas a correr los toros. Oye, si el toro va a una velocidad X, pero si tú te lo encuentras y lo tienes a 5 metros, pues, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, dejemos de jugar con la teoría y pasemos a la práctica. Esto sigue subiendo. Objetivos, pues, seguramente cercanos en los 12-13.000. Vale, aquí tenemos un gráfico muy curradito. Que lo lleva a los 12-13.000, más o menos. ¿Y se parará o no? Bueno, pues, cuando quieran, se parará. Y luego el largo plazo, ¿no? La masa monetaria. Vamos a ver. Si transcribimos la masa monetaria fiat y dólar a criptomonedas, pues el valor del Bitcoin perfectamente podría ser 400.000 dólares a 4 millones o a 40. Lo que está claro es que muy por encima de donde está ahora. Y luego, insisto, decide qué quieres hacer. ¿Quieres hacer trading? Con todas las consecuencias. ¿Quieres acumular? Con todas las consecuencias. Pero no pretendas que la gente te diga y te marque con un sello a fuego que dentro de 20 años el Bitcoin va a valer 20 millones o 30 millones de dólares para que tú vayas y lo inviertas. Que no. Que esas son decisiones que tomas tú. Que si yo invierto todo mi dinero en Bitcoin y de repente desaparece y me arruino, es mi problema. Y no voy a ir a decirte, no, es que no me habéis dicho nada, no me habéis advertido. Y por eso me he arruinado. Te voy a denunciar. Y lo mismo, si llegas y sube a 50 millones, a que ninguno va a decir, hola, muchas gracias por haberme informado. Toma, aquí tienes la mitad de lo que he ganado. No, no, ni pretendo. Pero esto sigue subiendo, ¿eh? Y tú te has quedado fuera. Sigue subiendo y te quedas fuera. A que jode. Un abrazo y hasta siempre.